Hola, hoy día aquí estoy con el computador jugando Friday Night Funkin' Pero tengo una explicación que se van a sorprender He estado, mire, he estado como 10 días seguidos jugando Friday Night Funkin' Hasta cuando, con mis amigos estaba ahí Antes de que llegaran también, están practicando demasiado Y al final he logrado algo muy difícil de conseguir Que incluso yo cuando voy a Youtube, vi un Youtuber que practicó demasiado Y se pudo pasar el mod de Among Us Un mod de Among Us que hay Y pues bueno, he estado practica y practica Y bueno, después de que ese se llamaba de Gobón Ese Youtuber y dijo que ya no se po- que- que dijo que no se podía pasar Los Spookimons Ya De un modo que es muy difícil, o sea, hablo de Heart Ya Y ustedes quizás sabían o sepan de lo que les estoy hablando Pero voy a voltear mi computador y vean lo que pasa aquí Tiene que ver mi puntaje Ok Y después se van a sorprender Wow ¿Cuál es ese número, mamá? Ese es 100.360 Y no se van a creer Ustedes estarán un poquito, no sé Ustedes dirán, no tiene mucho que ver porque Ahí pone Easy, ¿verdad? O sea, fácil Claro Pero lo que tiene que ver Es que Eso no es Sino que ese es mi puntaje Excelente ¿Cuál es ese número? 111.400 ¿Cuál es más? El S, po Ese, el de Heart ¿Se pueden creerlo? Sí, yo te creo porque eres muy seco ¿Se lo pueden creer? Es que miren Antes les voy a contar la historia Iban como así de rápido Y no se van a creer Ya Todos esos días O sea Tuve que hacer esos Estuve como No Ese O sea, miren Realmente Lo hacía muy mal Cuando estaba haciendo mi primer capítulo Lo de Friday Night Funkin Pero realmente Fuera de cámara Me, bueno Me pasó el juego Pero ¿Por qué la? Práctica Es el maestro Claro Y realmente Bueno Ahí pues Bueno No lo grabé Porque se me olvidó Y realmente No es porque se me olvidó Aquí lo expliqué mal Sino porque Yo pensaba que iba a jugar Como siempre Bueno Además Además Ha estado Ha estado bastante Enfermo Pero ahí no estaba enfermo Sino que estaba bien No estaba enfermo Ya Pero ahora te sientes mejor Cuéntale a tuscriptores Que te estás sintiendo mejor Sí Y que ya volvés a las pistas De youtuber Sí Pero Realmente La siguiente parte Es que ahí Yo pensaba que bueno Me pasé la primera Empecé a pasarme La primera semana Y después Yo con Con una cara De pensando Que iba a morir Entré a los Spookimons En modo En modo Noob Entonces Era como Bueno Lo hice Como Como noob Como siempre Y duré como Cuatro Cuatro intentos En pasarlo La primera parte No me costó No perdí ni una Bueno Porque iba muy fácil Pero la otra Había una parte Donde había que hacer así O sea O sea Miren Miren los teclados No sé si los alcanzan a ver Era Más o menos Allá Más bien Allá Allá No Allá 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 Más o menos así Había que presionar Allá 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 Ya mi amor Despídete Tus amigos Suscriptores No sé No sé No sé Porque después dije ¿Sabes qué? Voy a pasar A hacer uno difícil Y al final Yo siempre pensé que iba a perder con Enhart Los Spokémon Pero al final No perdí Presioné las flechas como si no hubiera mañana Ok Muy bien Y así Lo logré Ya mi amor Ya mi amor Despídete de los amigos Chao Ya despídete de los amigos y dile que vuelves a las pistas Estoy demasiado orgulloso por mis resultados Excelente hijo Si tú eres el mejor Para mí eres el mejor El más seco Y el más inteligente Y el más ¿Qué más? El más Guapo Obvio Ya Chao amigos Chao Por cierto Si quieren que Estoy pensando en una cosa muy interesante A ver ¿Qué puedo hacer enfermo? ¿Qué? Claro que van a haber unos momentos de un poco de pausa Claro Que lo puedo hacer enfermo Que va a ser un directo Y no van a creer de qué ¿De qué? De hablo Hablo ¿No saben? No ¿Cuál es mi juego favorito? Cuphead Friday Night Funky Excelente De eso va a ser Pero realmente Puede que sea De dos horas Puede que sea de dos horas Ok Cueste lo que cueste Pasarme el juego Por otra vez Pero no va a ser en hat Dios mío Usted me va a decir lo mods Ya Ok Usted me dice lo mods Y Y Y este video es para hablar Esas cosas pues Tienen que dejar sus comentarios O si no Después de hacer ese directo No va a haber más Friday Night Funky Así que Después de que haga ese directo Tienen que escribir comentarios Ok Quedamos clarísimos O si no No va a haber nada más De Friday Night Funky Ok Nos queda claro Gracias Chao Ahora sí Despídete Chao Chao A descansar Antes Borfan se despide Con sus manitas Chao Chao